Vas a ver a cada monstruo haciendo su especialidad. Primero, Frank nos va a enseñar cómo asusta a la gente. O sea, que has dejado la tarjeta tirada. ¡Frankenstein! Hola, ¿qué tal? Eres top, o sea, nos hacemos una foto, porfa. Pues claro, marchando a la de Chelfus. ¿En serio? Muchísimas gracias. ¡Que os vayas muy bien! ¡Oh, qué monada!